Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jack Toons. Este es el día 4 de la semana 1. En esta semana he estado dibujando rostros y cabezas y he estado haciendo cosas diferentes todos los días. Para variar, hoy pensé que sería una buena idea tal vez tratar de hacer caricatura. Con esto me refiero a exagerar las facciones de un individuo. No sé quién sea este individuo, espero no herir ninguna sensibilidad. Dice aquí que es... La fotografía fue tomada por Resolute Support Media y es un... La encontré en Creative Commons y la persona que está en la fotografía... Bueno, el nombre de la fotografía es MG Cabeza in the Russian Hill with Spanish PRT CDR Call Demetrio Muñoz. Así que supongo que la persona a la derecha es Demetrio Muñoz y la persona a la izquierda es MG Cabeza. Y la razón por la que encontré esto fue porque busqué Cabeza en Creative Commons y este fue uno de los resultados que me salió. Y me pareció que la persona, el individuo de la derecha tenía algunos rasgos que sería posible caricaturizar. Así que nunca he hecho caricatura y este es parte de mi primer intento para hacer esto. Así que creo que voy a empezar a ver qué tal me va. Y bueno, voy a comenzar con tal vez como una estructura básica de la cabeza. A ver qué tal queda ahí. Pero es que el asunto con la caricatura es que los rasgos son exagerados. Me pregunto si será mejor empezar como con algún elemento específico. No sé, por ejemplo, puedo notar que los ojos son muy pequeños y en cambio la nariz es bastante grande, ¿no? Y luego tenemos unos labiecitos chiquititos. Y también tenemos como la oreja es bastante grande. Y tengo también como el cuello. Tal vez... Creo que tal vez se hiciera esto un poco más ándale, algo así, para que se vea un poco más mejor compensado. Me gustan mucho, en cuanto a caricaturas, vaya, los caricaturistas políticos mexicanos, estoy pensando en Ataúd o Elguera o cosas así, que tienen... no siempre necesariamente estoy de acuerdo con sus posturas, obviamente, porque somos individuos diferentes con creencias diferentes. Sin embargo, puedo ser... puedo admirar el trazo, ¿no? Admirar el trazo, admirar el estilo. Así que podría mencionar cualquier variedad de caricaturistas políticos. Y creo que en general caricaturistas políticos son la... Como la referencia principal, ¿no? Porque ellos son los que están buscando quitarle un poco de seriedad. Como quitarle poder a las figuras que representan... Haciéndolos más, este... Exagerándolos, ¿no? Pero el chiste también es que la persona que estás dibujando, a pesar de que esté caricaturizada, sí se parezca... al... al... al individuo en cuestión, ¿no? Al... al... al sujeto en cuestión. Entonces, este... Creo que tal vez... Si le hago la cabeza un poco más pequeña... Tal vez puedo... No sé, puedo ver que sus... Su ceja es súper poblada. Así que puedo exagerar eso. No sé, me estoy guiando... O sea, el único concepto que tengo de caricatura es que todo tiene que estar exagerado. No tengo ninguna... Idea particular sobre cómo... Y también tiene como... Los ojitos chiquititos. Creo que es como... Lo que puedo ver. Tiene... El pómulo aquí... Que está bajando. Y... Lo que decía ayer de las narices, que... A veces me cuestan un poco de trabajo. Tengo que practicarlas y ponerle más... Como atención. Tal vez podría... No, no, no voy a... No voy a asumir que me va a quedar exactamente como... Como ese individuo. Ah, y como siempre, en todas las sesiones de... Dibujan diario, por favor. Sientanse libres de dibujar conmigo. Yo no... No pretendo dar consejos, ni tips, ni decir... Esta es la forma en la que las cosas se hacen. Porque no... No tengo ese tipo ni de autoridad, ni de experiencia. Creo que antes quería tenerla. Creo que antes quería tener como experiencia y autoridad. Porque autoridad no significa necesariamente ordenar, sino... O sea, ordenarle a otras personas que hagan lo que... Lo que tú quieras que hagan. Sino que... Significa también... Como un respeto, ¿no? Como una... Puede ser una autoridad, por ejemplo, en dibujo. Y la gente puede ver que eres bueno haciendo eso. Y respetan lo que haces y al mismo tiempo te piden consejo, ¿no? Creo que en algún momento, sobre todo en la escuela, creo que yo quería... No lo había pensado como en esa línea, pero tenía como ganas de tener cierta autoridad. Quería que mis colegas me preguntaran cosas. Y... Pues obviamente no... Nunca... Eso nunca sucedió, ¿no? Porque no soy... No soy un... Draftsman. Un este... Una... No soy tan bueno en ello, ¿no? Y además... Bueno, creo que con este dibujo lo que voy a hacer es darle un sombrerito chiquitito. Para acentuar los rasgos grandes. O sea... Y voy a... Un sombrerito chiquito. Tal vez incluso... No, creo que no. Creo que sí voy a darle un sombrero un poco más grande. Tal vez incluso lo que podría hacer es exagerar qué tan grande es el sombrero, ¿no? Para caricaturizar... Como esa... Para exagerar como esa presencia, ¿no? Esa parte... Si ya todo es grande, ¿por qué no? También el sombrero, ¿no? Pensé primero que un sombrero chiquito lo haría un poco más caricaturesco, pero... Posiblemente esta sea una mejor avenida para ello. Por ende también estaría saliendo un poco más grande la cabeza. Tiene aquí como... Estas... Cosas que le están... Saliendo del cuello, ¿no? Este... Como los pliegues de piel. Tiene un ar... Es como... La caricatura siempre me ha llamado la atención. Siempre he tenido ganas de... De intentarlo. Voy a hacer un poco de... Ups, esta no es la... Este no es el teclado que uso por lo general para dibujar. Creo que este va a ser un video un poco más corto comparado con el video de ayer. Porque ayer sí me... Me explayé. Se me fue... Se me fueron las cabras al monte. Dijeran. Y este... Y terminé por hacer un video muy largo. Pero bueno, es todo práctica, ¿no? Me regreso otra vez al tamaño chiquito. Y le doy como... Y le doy como... Nah. Eso no. Ya no se parece tanto. No es como el tipo de... 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 De barba que tiene, ¿no? Creo que es un poco menos... Es más como puntillismo a estas alturas. Como acá. Y escúchenme, usando términos de la forma equivocada. Casual. Y supongo que también hay que extrapolar cierta cantidad de cosas, ¿no? O sea, puedo salirme un poco de la... De la... De la referencia y tomar cartas. Tomar, este... Decisiones creativas, ¿no? O sea, tomar, por ejemplo... En lugar... En la foto, esto no está haciendo esto. O sea, el cuello de la chamarra no está haciendo eso. Pero... Puedo hacer eso yo en mi dibujo. Y no hay... No hay mayor... Problema en esa situación, ¿no? Y voy a... Creo que también debería ser un... Una sesión de puro crosshatching. Porque... Una sesión, una... Una semana de puro crosshatching. Porque sí, este... Es una de las cosas que me encanta. Que no tengo la más remota idea de cómo hacer adecuadamente. Intenté tomar un curso en... Este... En Schoolism, pero no... No me quedó exactamente claro. Y creo que eso es más error mío que del profesor. Porque el profesor es excelente artista. Excelente... Muy habilidoso. O sea, creo que es incluso tal vez un poco más este... Ameno dibujar... Caricatura que... Que retrato en sí como que puedo ver... Como ya sé que supone que es exagerado, puedo ver un poco más la... El parecido con... Con el sujeto, con el individuo... Que con este... ¿Qué tal quedó? Pues no quedó mal, ¿eh? No quedó tan mal. Am... Creo que hasta ahí voy a dejar este... Este video... Este video creo que podría seguir poniéndole detalles... Lo más posible... Am... O sea, podría seguirle poniendo tantos detalles como quisiera, pero... Ya tal vez no... No lo amerita, ¿no? O sea, ya... 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 Ya cumplí mi cometido, creo yo, este... Con esta... Con este dibujo... Está... Preguntando... Está diciendo... Hola... Buenos días... Ups... Y voy a hacer nada más como un... De nuevo, no tengo ni idea de quién sea este sujeto en la política española. Una disculpa si estoy pidiendo sensibilidades. Esta fue nada más una foto de referencia que encontré en Creative Commons y me pareció adecuada para una caricatura, pero no tengo ninguna postura al respecto de este individuo. Y, este... Pues bueno... Am... Gracias por estar... Creo que... Creo que sí quedó bien... Este... Gracias por estar y... Los veré... Eh... Los veré mañana.